¡Suscríbete al canal! Un dólar. Exactamente. Buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. Tengo el gusto de presentar, como todos los días martes, a Ana Julia Carullo, periodista, productora y la encargada del informe de Ciudadanía, como todos los días martes. Anita, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, tenemos otra historia y otra asociación para presentar, ¿no? Así es. Hoy les voy a presentar la Asociación Gestión Nativa, que es una organización, una asociación sin fines de lucro, que viene trabajando ya desde el año 2007 en la zona de Cap de Vile del departamento de Las Heras. Ante distintas problemáticas que se dan en la zona, como es la deserción escolar y la inseguridad, donde se han ido generando distintas instancias de formación. Entonces, por un lado están las instancias de formación formal, digamos, donde hay una escuela secundaria para jóvenes y adultos. También está la escuela primaria para jóvenes y adultos y un centro de capacitación para el trabajo, donde se brinda capacitación en oficios. Y paralelo a esto también están, digamos, los espacios de formación informal, se podría decir, que serían espacios donde se busca que los alumnos puedan plasmar los saberes que se han adquirido en instancias más prácticas. Entonces está el vivero, donde se producen plantas nativas. También están las áreas de producción de mermeladas, de dulces caseros y de conservas, donde también se trabaja la comercialización y otras estrategias. Y también se trabaja lo que es el cultivo, huertas y demás. Entonces lo que busca esta asociación es brindar una formación integral para que los alumnos salgan más preparados para insertarse en el mundo laboral. Estuvimos dialogando con Mercedes Cisternas, que es tesorera de la asociación y además es miembro fundadora. También con Patricia Vicentini, que es docente. Y con Adriana Andrade, que es miembro de la comunidad y en este momento presidenta de la asociación. Así que bueno, escuchemos los testimonios. A ver. La asociación gestión nativa es una asociación civil sin fines de lucro, nativa de acá de Las Heras. Nace como una inquietud de profesores que trabajábamos en una escuela de adultos frente a dos problemáticas importantes. Una era la problemática de la inseguridad alrededor de la escuela y la otra era la deserción. Este centro educativo productivo tiene áreas formales de educación certificadas por la dirección de escuela, que es la primaria, la secundaria y algunos oficios. Y unas áreas, que son nuestras áreas productivas, que son de capacitación informal. Donde como los estudiantes conviven con la producción de plantas nativas, conviven con la producción de conservas y dulces, una manera de que ellos van informalmente aprendiendo el mundo del trabajo. Había mucha gente que eran hijos y nietos de planes de familia y que entonces esta capacidad de llegar al mundo del trabajo estaba como muy alejado, muy distante. El poder formar al adulto que está en condiciones, en realidad, bueno, por lo general la mayoría de las personas que asisten acá son de un nivel económico bajo, con condiciones de vida bastante deterioradas, por decirlo de alguna manera. Y entonces el tema de poder formar y capacitar, no solo que terminen la escuela, sino que puedan tener un oficio en el cual se puedan desarrollar, ya sea por conseguir un trabajo o porque puedan tener la capacidad para desarrollar un emprendimiento propio, es un desafío muy importante. El día que está el profesor, bueno, tenemos que hacer llenado de maceta, entonces salen los alumnos de las aulas, se ponen a llenar con macetas y no les enseñamos a limpiar una semilla o les explicamos a dónde tenemos que ir a cosechar, de qué forma cosechamos. Cuando siembran, después con el tiempo les empezamos a mostrar el brote de eso que han hecho. Es una alegría inmensa para ver a esos chicos cómo se ponen de contentos por ese brote que les ha salido de lo que ellos sembraron. Todo trabajo, todo proceso social es lento, toda inserción es muy lenta. Esta es una zona eminentemente dedicada a la industria, así está figura en el municipio. Entonces los barrios que están son barrios sin planificación urbana. Cuando nosotros nos instalamos, como ven acá, hay pocos habitantes a la vista, bueno, fue cuestión de estar, de estar, de estar, de estar y empezar de a poquito a ir recorriendo las casas, conociendo la gente. El primer aula de escuela secundaria creo que eran cinco alumnos y hoy ya son 35. Nosotros decimos que el gran secreto de este centro educativo productivo y de la asociación es la articulación. Porque nosotros pensamos que ante la realidad compleja que se viven en estos barrios y para hacer desarrollo territorial en estos barrios, la articulación o digamos la respuesta tiene que venir de muchos actores presentes en la sociedad. Nosotros siempre como que una de las premisas más importantes que tenemos en la asociación y en estas escuelas que funcionamos acá es lograr un desarrollo territorial. Porque esta zona, como comunidad, es una zona que está muy olvidada, muy dejada de lado, muy medio como al fin del mundo, hacia el lado de San Juan, porque de acá para allá no hay nada más. Y entonces, bueno, la idea es esa, poder hacer un polo educativo en este lugar para beneficiar a la comunidad. Asociación Gestión Nativa fue el informe de ciudadanía que hoy presentó Ana Julia Carulo. Anita, gracias y bueno, tienen vías de comunicación para que la gente se pueda comunicar con ellos, ¿no? Así es, todos aquellos interesados que quieran conocer más de la asociación, visitar el lugar o bien adquirir sus productos, recordemos que hacen dulces, conservas y además plantas nativas, que es una muy buena opción para esta época de emergencia hídrica. Así que, bueno, los que lo quieran hacer pueden acceder vía Facebook, www.facebook.com.ar hacerlo allí. Perfecto, el Facebook, una buena manera de comunicarse. Anita, muchísimas gracias. Seguimos en Universidad Noticias y a continuación vamos a presentar un informe que tiene que ver con...